estamos de vuelta bueno señores continuamos aquí en abriendo la mañana por aquí por la familia de super canal 33 la señal que nos une la señal que se ve aquí tenemos la compañía señores de un historiador joven historiador porque es joven y entonces aparte de ese joven historiador una de las cosas que tiene la característica ese historiador es que ya aparte de ser historiador ya tiene un libro escrito es una sorpresa y uno encontrar gente jóvenes a esta altura con esta descomposición que está con este y la mala palabra esa que anda por ahí de teteo porque la palabra teteo es una mala palabra la palabra teteo es jalarle la teta a la vaca jalarle la teta a la perra jalarle la teta a la burra de ahí es que viene la palabra teteo y significa otra cosa pero cuando uno encuentra algo y discúlpenme uno se sienta está bien cuando encuentra jóvenes así como Harley Domínguez que es quien nos acompaña aquí es un joven historiador dominicano que nos estará acompañando y vamos a estar hablando de parte de la de la historia y de la actualidad dominicana buenos días Harley muchas gracias muchas gracias a ustedes por recibirme estamos aquí presentando el libro Ramón Panay y su visión emulada y nada venimos a compartir un poco del conocimiento y del contenido del libro para que el pueblo dominicano pueda de una manera u otra saborear ese tipo de contenido usted está hablando de un libro yo veo aquí José Abreu que él menciona un personaje y entonces bueno que el libro dice miren aquí como dice Ramón Panay y su visión emulada de los estilos de San Jerónimo y de Fray Hernando de de Talavera de Talavera mirenlo ahí entonces me gustaría saber o no saber que usted le diga a los amigos televidentes dígamele a los amigos televidentes por favor quien era o quien fue Ramón Panay bueno Ramón Panay es el primer evangelizador de América vino con Cristóbal Colón en el segundo viaje era un monje fraile Jerónimo de Cataluña viene aquí en el segundo viaje y por orden de Cristóbal Colón pues va y vive en las montañas primero con los indios o los nativos macoríes y luego pasa con los taínos en esa tesitura pues él escribió un libro a Cristóbal Colón hablándole sobre la relación de las antigüedades de los indios se llama el texto y ahí le relata todas las cosas todas las creencias que creían estos nativos americanos y Cristóbal Colón pues lo usa en su beneficio para de una manera u otra saber un poco más porque recordemos que en ese tiempo había muchos conflictos entre los indígenas y también obviamente la llegada de los españoles fue un punto focal que de una manera u otra rompió el marco de lo que se había vivido anteriormente en este continente Hanley cuéntanos cómo te inicia tú en este tema de la historia y ya como decía nuestro colega ya tú tienes tu primer tomo aquí lo vemos cómo te inicia tú en esta carrera de historiador y de escritor a la vez mire es un tema interesante eso yo creo que se nace con la pasión se nace con la pasión y esa pasión se desarrolla con el tiempo yo diría que mis padres mis dos abuelas fueron maestras y mi padre amante de la historia mi abuelo también y yo siempre tenía esas inquietudes de saber un poco más del pasado y luego el punto de quiebre en ese sentido para hacer ya lo que yo diría hoy como ese pensamiento de historiador se da a los 12 años mi abuela me compra una enciclopedia y me la pone en la mesa y dice mira te compré algo para que te pongas a leer y automáticamente pues de ahí en adelante yo empecé a cultivar el hábito de la lectura y a seguir empapándome un poquito más de los temas históricos mira hablando de los temas históricos yo desde que me mencionan así yo siempre mantengo no sé si es una espinita que tengo como parte de la historia dominicana aunque vi que en este gobierno de la poca cosa mira yo he sido una de las personas más críticas de este gobierno de las cosas malas de este gobierno he sido yo pero también tengo que reconocer también las cosas buenas positivas es como por ejemplo usted como historiador a la mayoría de las personas aquí usted le dice ¿quién es Enrique Bejo? y la mayoría de la gente aquí no sabe quién es Enrique Bejo es decir tú le dices Enrique Bejo tú le dices a la mayoría de los estudiantes y hasta profesores y no saben quién era Enrique Bejo quién era Enriquillo tú le dices ah Enriquillo después de decir ah pero es Enriquillo hasta aquí se están riendo ah pero es Enriquillo Enriquillo se llamaba el nombre como precisamente que usted y el libro trata precisamente de religiosos que se instalaron aquí en la República Dominicana en Santo Domingo en la española precisamente a Enrique Bejo a Enriquillo fueron religiosos usted me corrige ahí que lo que lo que lo criaron y le dieron lo enseñaron creo que lo enseñaron hasta leer ¿verdad? sí entonces explíquenos un poquito de esa parte ahí usted como que maneja esa parte bien de la historia dominicana sí mire Enriquillo el nombre es un disminutivo Enriquillo es pequeño Enrique fue criado por los franciscanos los franciscanos le enseñaron a leer le enseñaron a escribir algunas crónicas indican que también posiblemente hablaba latín y también alemán o sea hay muchos temas con Enriquillo porque Enriquillo era descendiente de la nobleza de Jaragua recordemos a Nacaona a Boechillo que Boechillo por cierto en un momento según las crónicas de Oviedo Fernández de Oviedo dice que tuvo 30 mujeres propias porque los taínos tenían una cosmovisión del mundo diferente a la que nosotros tenemos no es la cosmovisión del cristianismo sino la cosmovisión taína que para ellos de una manera u otra la sexualidad era algo bien habitual era un tema de tener varias mujeres sexualmente hablando era algo para ellos normal viene haciendo como un deporte por eso de ahí es que viene aquí está escalante riendo si hay algunos de los muchachos aquí por eso que hay muchos dominicanos que tienen ese gen así es hay muchos dominicanos hay muchos dominicanos con ese gen oye el tema que él está tratando aquí yo le añadiría que la sífilis se la pasan los taínos a los españoles como no 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 espérate 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 así no así no así no si es cierto mire la sífilis se la pasan porque lo digo porque en el tercer viaje de colon la mayoría estaban enfermos y ellos le decían a eso el mal francés o el mal de las bubas y vieron que todos estaban enfermos recuerden que en la primera en la llegada del primer viaje el segundo viaje habían pocas mujeres entonces los españoles veían a las taínas semidesnudas en las como visión católica eso era como el pecado ver tantas mujeres desnudas todo el tiempo y obviamente sin tener mujeres imagínese usted la situación que se dio pero no solo eso sino que ellos se enfermaron sin saber obviamente cómo curarse en un lugar donde no habían medicinas específicas de ellos pero ahí llega entonces el palo de Guayacán que los españoles no sabían que era la cura para la sífilis porque es un antibiótico natural pero al mismo tiempo los españoles cuando se enteran de eso ya en el futuro la nombran como el palo santo por eso el Guayacán se llama palo santo porque se dieron cuenta que era una medicina santa para sanarse del mal francés o la sífilis Hanley ¿dónde considera usted que inicia el origen de la ciudad de Santo Domingo? Sí muy buena pregunta mire yo le diría a usted que el origen sale de un pleito de una pelea Miguel Díaz de Aux que era un español que estaba en Lisabela mientras estaban en hambruna los españoles hubo un problema y él tuvo que huir y luego llega aquí a Santo Domingo desde Puerto Plata llega a lo que hoy es Santo Domingo que en ese tiempo se llamaba Jaina todo se llamaba Jaina no era Santo Domingo todavía y se encuentra con una cacique taína una cacique minoritaria taína la cual ellos empiezan a tener un tipo de relación se enamoran y de ahí sale Miguel Díaz de Aux el joven que es un hijo que luego conquista en México pero lo que le quiero decir a ustedes es que llega ahí y luego va y le da la noticia a Bartolomé Colón y le dice oye hay una ciudad donde hay oro porque encontraron oro en el río Jaina era una de las primeras minas y también habían alimentos entonces los españoles se mudan de Lisabela un lugar caótico y vienen aquí pero la ciudad de Santo Domingo es una ciudad improvisada no es una ciudad que se construyó con la visión globalista que tuvo la ciudad de Santo Domingo era una ciudad improvisada porque si nos fijamos el puerto de Santo Domingo es un puerto atípico para las ciudades coloniales españolas porque si usted va a San Juan de Puerto Rico tiene una bahía si usted va a La Habana Cuba tiene bahía si va a la ciudad de Panamá tiene bahía si va a Santiago de Cuba tiene bahía y Santo Domingo no tiene una bahía en su puerto entonces la ciudad fue una ciudad improvisada por el hecho de que encontraron oro encontraron una estabilidad que no tenían en Lisabela y se quedan porque entendían que era el mejor lugar ya que el oro era el metal preciado que tenían los españoles en su visión de conquista del nuevo mundo mira viendo así la parte de la historia dominicana hemos venido como desde allá desde parte de cuando se origina parte de la historia dominicana y vamos a retraerla hasta el día de hoy como usted ve el comportamiento o ha habido viendo el comportamiento del desarrollo al día de hoy de nuestro país históricamente mire la proyección que tenía esta isla era una proyección de ser una potencia global porque recordemos que los españoles instalan su base aquí en Santo Domingo esta era la base central era el centro neurálgico de los españoles aquí en América pero lamentablemente luego de que se descubre México y se descubren otros territorios los españoles dejan sin efecto el hecho de considerar un territorio preponderante nuestra nación o en ese momento nuestra colonia que era la colonia de Santo Domingo en ese sentido pues nosotros pasamos mucho tiempo de decadencia porque los españoles casi no querían venir aquí porque también se enfrentaban a los piratas en el Caribe o sea son muchas cosas muchos factores que fueron influenciando para que nosotros quizás no llegáramos al punto de ser como le explico de una manera más en un sentido más centralizados en la cultura hispánica de América como lo es México en ese sentido y Colombia también Hablan un poquito Jalen de la relación o la situación entre los taínos y Nicolás de Obando Sí Nicolás de Obando que venía de Cáceres perdón de la región de Extremadura de Extremadura en España era un militar bien reconocido en España bien apreciado por la reina Isabel venía de ese lugar de Extremadura que había sido devastado unos años antes por las invasiones portuguesas por la guerra de sucesión española que tuvo la reina Isabel con la Beltraneja en ese sentido las personas de Extremadura tenían en un sentido esa hambre de conquistar su región había sido destruida y cuando llegan a Santo Domingo pues son personas que tienen ese sentimiento el sentimiento de conquista de conseguir porque venían de una situación muy difícil en ese sentido el señor Nicolás de Obando se da cuenta de que puede hacerse de riquezas y que quiere obviamente hacer un nombre más de confianza de la reina pues de una manera o otra concreta la invasión de Jaragua y también la invasión de Higüey del cacicazgo de Higüey y bueno muchísimos asesinatos y muchas cosas crueles que pasaron en esas dos campañas militares ¿cómo que se llama la estación del metro que está ahí en la Máximo Gómez con los trainos miren algo con Nicolás de Obando yo veo eso como una falta de respeto Nicolás de Obando señores fue una persona ¿qué le digo? violenta sangrienta carajo y aquí le pusieron yo creo que nada más yo creo que ahí tienen que estar los espíritus embrujados ahí debe haber un lío de espíritus en la Nicolás de Obando óigame bien en la Nicolás de Obando es un lío yo creo que el que duerme por ahí no duerme bien porque ahí tienen que haber fíjate una cosa oye como le pusieron por eso le pregunté en público ¿cómo que se llama la estación del metro que está ahí en la Nicolás de Obando esquina Máximo Gómez ¿cómo que le llaman? los taínos los taínos carajo y si hay un tipo que le dio fuete y abusó aquí señores con los taínos con nuestros aborígenes fue señores precisamente ese señor que usted acaba de mencionar ahí carajo y lo juntaron juntaron esos espíritus ahí óyeme Nicolás de Obando aquí el nombre de Nicolás de Obando no debería de estar ahí porque fue un señor sumamente violento con este país pero yo me quiero oír como estamos como está dinámico el programa pero también ¿cómo usted enfoca ahora mismo la situación que nosotros vivimos y por lo que nos arrastra la historia con Haití sí es un tema a lo que vivimos hoy sí es un tema de debate recordemos que la isla de la española que en un tiempo en cartas referidas se llamó también la isla Isabela fue obviamente española por 150 años mucho antes de que llegaran los franceses y que se instalaran allá que llegan es como piratas empiezan a tomar territorio de una manera que no era la habitual y los españoles de una manera u otra combatieron ese mal de los franceses que llegaron allá pero ¿qué vemos con esto? de que la colonia al principio la conmovisión o la composición de la colonia era netamente española con obviamente la composición que se da de la mezcla de raza del indígena taíno el africano esclavo que lamentablemente también sufrió las penas pero que también se mezclaron entonces tenemos esa composición genética que da lo que es la cultura dominicana o sea netamente mucho antes que llegaran los franceses ya el pueblo dominicano como tal existía ¿dónde se inician los primeros asentamientos de nacionales haitianos aquí en República Dominicana? bueno como sabemos ahí está la frontera que la frontera siempre es el punto recordemos que en un tiempo hincha San Miguel de la Talaya eso eran territorios dominicanos y pasaron a territorios o a Haití como nación pero yo diría que las áreas de la frontera es que empieza a verse ese flujo y ese asentamiento de los haitianos y siguiendo esa parte una de las cosas que aquí se ha mantenido siempre como una nebulosa es el fusilamiento y la traición a Francisco de Rosario Sánchez ¿cuál es su percepción en ese sentido? mire usted sabe que ese tiempo el tiempo de la independencia y luego más adelante había muchos caudillos muchos jefes habían personas que tenían muchos intereses y por cierto también había un sentimiento de volver a España de una manera u otra un protectorado español entonces en esa tesitura se dan de que había un bando que estaba de una manera u otra queriendo tener más poder y otro obviamente que tenía sus pujas en ese sentido y por ahí se da la cosa o sea habían personas que tenían una visión y luego se confoblaban con otras personas para tener obviamente cualquier tipo de beneficio extra y en ese sentido pues el que no era de la servidumbre de ellos o que no tenía una visión similar pues estaba fuera del juego a esa pregunta del compañero Dupré yo quiero agregarle el fusilamiento del general Duvelge háblenos un poquito de cómo se originan los conflictos mire usted sabe que en esos tiempos teníamos de una manera u otra que tener una visión clara del país que no se tenía lamentablemente nosotros carecíamos o carecemos en algunos momentos de una visión como estado como país en el sentido de ver a nuestros héroes de esa manera entonces siempre se enfoca en el tema de cómo la traición de cómo de una manera u otra el país podía avanzar entonces eliminando a personas como Duvelge pues se podían llegar a intereses que beneficiaran a un grupo específico bueno ha estado muy interesante a mucha gente que no le gustan este tipo de este tipo de análisis pero tenemos que conocer nuestra historia porque cuando fíjate que usted menciona usted menciona la parte de Duvelge y yo mencioné señores la parte de Francisco del Rosario Sánchez pero es que hay una parte de nuestra historia que no la pintan como es como es el mismo caso de Francisco del Rosario Sánchez hay muchas cosas que no ahora yo veo también que están hablando de sacar los restos de Pedro Santana creo que fue la semana pasada que están hablando de sacar los restos de Pedro Santana del Panteón entonces como usted enfoca esa parte usted que es historiador él se está riendo pero es que los historiadores son los que tienen que darle ustedes son los que manejan más la parte de la historia que uno porque uno lo que hace es que vive tirando tira una dos o tres páginas para atrás y también lo escucha usted los historiadores y eso cuando uno lo escucha a usted entonces que uno se va entonces empieza a indagar y le llegan las inquietudes a uno como usted cuál es la visión suya en ese sentido Pedro Santana tuvo una visión de Estado que no es una visión habitual la como visión de la época que tenía el general Pedro Santana era una visión que quizás nosotros ahora mismo no la podemos comprender el llamado que le hizo a la reina Isabel II y le dieron obviamente un título se ve como una traición al país y yo lo veo de una manera así también pero también tenemos que entenderla como visión de lo que él vivió o lo que él veía como estadista o no estadista sino como líder en el momento y muchos conflictos diría yo que yo diría que remover los restos es un tema en conflicto que va más allá hay que estudiarlo a fondo pero desde mi percepción para mí el hecho de anexar el país a España es una traición rotunda y clara yo le tengo ahora otra pregunta usted ahí ahora y háblenos del lío porque eso fue un lío el lío entre Nicolás de Obando y Cristóbal Colón porque el lío no era de que fue un lío de que por una olla de pagueti fue un lío de pacas y hoy se habla mucho de las pacas y a mí me gustaría como que usted aborde el lío de las pacas porque el lío de las pacas eso no es día ahora el lío de las pacas nosotros hablamos de las pacas ahora pero eso viene desde viejo háblenos de esa parte de ese lío que tuvo Nicolás de Obando y Cristóbal Colón porque aquí eso no se habla aquí del lío de las pacas sí mire Colón había caído preso en el año 1500 y Obando llega en el año 1502 Colón en España todavía a pesar de que estaba preso era una persona de consulta para los reyes porque era el que conocía de una manera u otra más a fondo el tema de venir al Caribe entonces el padre de Colón era tejedor llamado Domingo Colón que de una manera u otra Colón conocía el tema de las ropas y confecciones etcétera entonces aquí en Santo Domingo no había ningún tipo de industria de ropa entonces en esa tesitura había una demanda de ropa las personas utilizaban la misma ropa o sea había un desgaste de las ropas entonces Colón le dice a los españoles que él tenía un negocio para mandar ropa a Santo Domingo para que la vendieran un precio muy alto entonces los reyes le dicen Colón pero esa ropa eso está un poco caro vamos a buscarle un bajadero o algo distinto entonces mucha gente se enteraron de ese tema y en la embarcación que venía Obando empezaron a meter ahí pacas de ropa en ese sentido Obando se da cuenta y los reyes amonestan a Obando y le dicen óyeme pero tú no puedes mandar esa ropa para allá porque Colón tiene un negocio allá también que quiere mandar ropa entonces ellos le llaman la atención a Obando cuando llega Obando aquí le dicen por vía de cartas no deje que nadie venda la ropa en ese sentido Colón se molesta porque Colón quería vender la ropa de Obando entonces le limita ese derecho a Colón y de ahí en adelante se da una tesitura de un problema en el cual Obando no quiere saber para nada de Colón y además que Colón tenía cierta influencia todavía aquí en la ciudad de Santo Domingo y quería de una manera u otra pues tener la forma de vender esos productos porque ya Colón estaba en bancarrota en ese momento en el año 1502 el lío de las pacas el lío de las pacas es obvio que el único medio de transporte de la época era el marítimo quisiéramos saber que usted nos diga cuál fue el primer naufragio en gran escala el gran naufragio del año 1502 se da en el canal de la Mona en Puerto Rico a la llegada de Nicolás de Obando esos barcos luego retornan con Francisco de Bobadilla quien fue el que apresó a Colón en el año 1500 retorna y en ese retorno pues una tormenta posiblemente un huracán categoría 4 o 5 destruyó la embarcación sobrevivieron unos pocos que contaron la historia y ahí muere también el señor Torres quien era el marinero que conocía de primera mano los viajes a América era el capitán de navío que Colón de una manera u otra designó para que volviera a España él tenía la ruta era el único que conocía la ruta a fondo era Torres entonces Antonio Torres muere ahí también entonces eso es un episodio caótico terrible para la historia colonial porque automáticamente se perdieron riquezas y se perdieron vidas humanas mira a través de la historia ha sido una nebulosa son dos una pregunta y como otra con pregunta comentario ha habido una nebulosa con la muerte de Caonabo yo revisando a veces la historia no veo a ciencia cierta como murió Caonabo quería hacerte como esa es una pero la opinión primero para concluir con lo otro de Cristóbal Colón y Nicolás Diobando mire el tema de Caonabo es un tema en debate porque hay algunas personas que afirman que Caonabo no murió en un naufragio pero la tesis que más se domina es que si murió en un naufragio apresado por Alonso de Ojeda y cuando desaparece Caonabo pues hay una una especie de problema en la nación o en el casicazgo de él pero no solamente en ese casicazgo sino en todos porque él era el líder el mismo Colón en una carta refiere que él era prácticamente el señor de toda la isla aunque obviamente conocemos que no pero era el indígena o el nativo americano más de respeto que se le tenía un respeto ya más allá de lo común como un cacique fue un guerrero muy muy aguerrido en su época mira y ya como y abriendo de la historia mira la historia es parte de nuestra formación de todos los dominicanos y todo lo que es y todo el que viene aquí a República Dominicana y el que estudia aquí en República Dominicana hoy inicia el año escolar ¿cuál es la perspectiva suya con relación al año escolar a las escuelas aquí en la República Dominicana porque las escuelas han venido desde desde el año mil quinientos y no mil seiscientos y pico que vienen que están ya las escuelas empiezan a funcionar ciertas escuelas aquí en la República Dominicana bueno nosotros como dominicanos debemos de apoyar la educación creo que es el punto focal principal apoyar la educación pero apoyar la educación ayudando a los niños educándolo en sus casas primero no podemos tener una visión de que el maestro vaya a educar al niño en toda su amplitud en una escuela tenemos nosotros como padres como ciudadanos como dominicanos de educar y enfocar a nuestros niños el respeto la moral y cívica y luego a partir de ahí entonces ver la visión de lo que es la escolaridad y en ese sentido pues de una manera u otra buscar la vía de siempre estar pendiente de todos los temas escolares con los niños viendo que aprenden cuáles son los temas nacionales enfocarlo en su historia y también de una manera u otra buscar la forma de tener un contacto más directo con el maestro para que se tenga una comunicación fluida y que todo sea viable bueno muy interesante señores la la conversación que hemos tenido el intercambio que hemos tenido aquí con Harley señores vamos a darle las gracias por la por su intervención aquí por su orientación háblenos del libro aquí tenemos un libro que él tiene este libro ¿cuándo te salió con este libro? bueno el libro está en la plataforma de Amazon Ramón Pane y su visión emulada y estaremos poniéndolo en circulación el 28 el 28 de este mes o sea ya pasado mañana en Santiago el libro cuesta de Santiago estaremos por allá oficialmente poniéndolo en circulación y nada le pido y le exhorto al público que si puede conseguirlo y se empape un poquito de estos temas coloniales importantes mira muy interesante miren señores hay algo yo digo que el mundo de hoy es líquido hay algo que me relaja cuando yo digo eso y dicen no 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 que tú tienes un concepto medio jodón y es que yo digo que el mundo de hoy es líquido ágil y volátil yo entiendo que los libros deben de ser así miren la textura de ese libro si ustedes yo entiendo que el que lee le da una pasada a ese libro es decir por la cantidad de páginas que tiene yo veo aquí que este libro tiene en su totalidad 111 páginas en eso tenemos que calcularle lo que es el prólogo la introducción el índice y eso entonces es un libro que es como nosotros el mundo de hoy le gusta que no le gustan esos libros voluminosos sino que hay otros que son algunas personas son habilidosas y en vez de hacerte un libro de 300 páginas te hacen 3 libros de 100 páginas entonces veo que usted fue muy habilidoso hizo uno de 100 también seguro ahorita viene con otro de 100 más pero es importante porque las personas le gustan tanto de diferentes edades le gustan los libros leerlos los libros cortos cosa de que este es un libro que usted hace así va y viene a Santiago en un autobús va y viene y en un va y venir a Santiago en un autobús usted lee el libro así es eso es el mundo de hoy bueno Jalen muchas gracias esperamos que tenga éxito en la venta con este libro y gracias por su intervención aquí en el programa abriendo la mañana muchas gracias a ustedes vamos a un cambio regresamos en breve bueno ya regresamos ya regresamos gracias a todos gracias a todos gracias a todos